Muchas veces hasta el carro traen restado Yo no carigo ni riquezas ni millones Pero juro que mi bolsa no me cuelga con centavos A veces no se quema la cámara Pero luego estás arriba De repente la suerte puede acabarse Y cuando menos te lo esperas Se te vuelve a la tortilla Y por otro abrazo Y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Esa es porque se estábamos Y al mirarte Esas son fiel Hayas 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 son fiel Cada vez más Esa son fiel Ya sabes Ya sabes ¡Era ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!